Para incentivar entre la comunidad universitaria el autocuidado y la salud integral, del 5 al 7 de octubre se realizará la sexta Feria de la Salud. Esta información hoy es 7 de octubre, entonces hoy se acaba la sexta Feria de la Salud en la Escuela de Estudios Superiores de Jocutla, perdón, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, de la UAM. Con esta feria se busca promover la participación de la comunidad de esa unidad académica para que prevengan enfermedades y adopten estilos de vida saludable. Entonces, Feria de la Salud que concluye hoy en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.